Bueno, creo que a nivel de CONCACAF, yo con el team somos los máximos goleadores de todos los premundiales y creo que eso ha sido un gran trabajo en grupo de todo el fútbol playa salvadoreño verdad, creo que no ha sido fácil, mi persona comenzó en el 2009 y me siento muy orgulloso de estar entre los primeros para hacer historia y creo que representar mi país también me pone orgulloso, uno trabaja, se pone en meta, por eso hace sacrificio y gracias a Dios estoy cumpliendo otro objetivo más. Bueno, ya aquí son partidos a muerte, son cuartos de final, ni un equipo real a nada, hay que estar bien concentrado, sabemos que va a ser un equipo peleado y de mucha entrega y creo que vamos a hacer el esfuerzo como selección de buscar el boleto a semifinal y pensar también en buscar el boleto al mundial, bueno creo que eso se trabaja, digamos, lleva un plan de trabajo, uno va aprendiendo la modalidad, creo que nosotros sabemos que tenemos que estar concentrados, tener tranquilidad en los partidos, eso los ayuda, tenemos que hacer el fútbol playa casi se maneja así a nivel mundial verdad y creo que nosotros nos ayuda eso, la táctica, la técnica y lo bueno que ganar los partidos, sabemos que ya esta fase ya son partidas muertas como te digo, las selecciones entregan al 100%, nosotros como futbolistas siempre jugamos al 100%, entregamos con todo para sacar los resultados también, que vamos a entregar al 100% de darle una alegría más al pueblo salvadoreño, primeramente Dios tener ese gane para estar en semifinal y que tengan confianza en nosotros, también invitar a la gente que ore por esta selección, que nosotros como jugadores damos el 100% para darle una alegría a todo el pueblo salvadoreño, lo hacemos de corazón por vestir el azul y blanco, yo sé que a veces las cosas son cosas muy difíciles en este pro mundial porque solo hay dos boletos, pero nosotros como jugadores siempre vamos a entregar garra y corazón dentro de la cancha y muchas bendiciones a todo nuestro país, El Salvador. Gracias. 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 Gracias.